...empresa socialmente responsable, se suma al Teletón 2023, que tiene por lema Uniendo Propósitos, a fin de fortalecer el proceso de diagnóstico y rehabilitación de la niñez con discapacidad en el territorio nacional. Llegó uno de los eventos más bonitos del año, Teletón 2023, y por supuesto, claro dice presente, claro que sí, abriendo su corazón rojo para que toda Nicaragua pueda conectarse con Teletón 2023. Uniendo Propósitos es el lema de este año, y sabemos que usted, sí, usted, y todos los nicaragüenses que nos están viendo podrán apoyar esta gran causa para la niñez con discapacidad. Solo tiene que enviar la palabra Teletón a la marcación 2621, y de esta manera estaremos apoyando Teletón 2023. Repito, Teletón a la marcación 2621, y estaremos apoyando esta causa con 0.50 centavos masiva. Así es que ya sabe, no tiene que moverse desde donde esté, desde cualquier lugar de Nicaragua, su trabajo, su casa, apoye esta gran causa. La niñez con discapacidad nos necesita. Envíe la palabra Teletón al 2621, y de esta manera estaremos ayudando al Teletón 2023 con nuestro corazón rojo de claro, claro que sí. Con esta acción, claro reafirma su compromiso con la niñez nicaragüense. También muy contentos, una vez más, se establece la marcación desde el 2621, donde van a poder donarse 50 centavos, dólar masiva. Nosotros damos fe de que todos los años esta plataforma que claro ha puesto para poder recaudar fondos de los nicaragüenses, ha sido efectiva porque nos han entregado todos los fondos recaudados en cada una de las campañas. Y esto se ha unido al presupuesto para la operación de los centros Teletón. Estamos muy contentos. Realmente cuando le dijimos a Claro que teníamos el Teletón 2023 y las fechas, inmediatamente nos dijo claro que sí. Y realmente es una buena jornada para unir propósitos alrededor de la niñez con discapacidad. Los invitamos a ustedes, a cada uno de los nicaragüenses, que nos acompañen este año para poder asegurar un año más de rehabilitación a los chavalos y unir propósitos en función de la niñez con discapacidad. Para conocer a mayor detalle sobre el Teletón 2023, los interesados pueden visitar las redes sociales de la Fundación o bien de Claro Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.